Música Marco es uno de los distritos del Valle de Llanamarca, ubicado a 10 kilómetros de la provincia de Jaúca. Tiene un estilo muy peculiar y único al celebrar su carnaval marqueño. Picaresco y contagiante, con pasos pequeños, dando saltos de izquierda a derecha. Siempre acompañados por un marco musical constituido por cuatro clarinetes, un violín, una tinja y la famosa huajla, instrumento autóctono de la zona. Este instrumento tiene una melodía que identifica a este carnaval. Música Música El día jueves de carnaval se realiza el gran concurso en el estadio de este lugar, donde participan las 14 instituciones, disputándose el título del mejor grupo o institución carnavalesca. Todo el pueblo se da cita a presenciar esta competencia. Música Desde marco les saluda la institución, rondalla folclórica corazón de Jesús. Siempre bailando en rondalla, así se baila en corazón. Con cariño, con cariño para ustedes, tres horas por corazón. Jijip, bra, jijip, bra, jijip, bra. Así es marco. Al día siguiente viernes, sigue las celebraciones. Y en esta oportunidad, todas las instituciones se reúnen en la plaza principal para el tradicional jalapato, que consiste en jalar una cinta que tiene de adorno el pato, puesto en una canasta. Bien adornada, bien adornada, por supuesto. Y el quien coge la cinta, es el nuevo padrino. En esta escena vemos a la institución San Fabián. Este día todos bailan, gozan y cantan al compás del carnaval marqueño. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el barrio de Jacachaca, con unas preciosas damas que nos van a contar qué sienten al bailar este hermoso carnaval. Esto es una algarabía, una alegría, demostrando la costumbre que nosotros siempre disfrutamos, con la lluvia, el barro, los carnavales, porque si no hay lluvia, no hay carnavales. Entonces, si nos ven un poquito sucias, es la misma emoción que cada año tras año y de ancestros, venimos cultivando este lindo folclor. Desde Marcos, saluda a Cablevisión Perú, el barrio Jacachaca, Perú. ¡Gracias! Y ahora, otra institución. Este es el barrio San Hilario. El amarillo es su color que los identifica. Vemos a las personas de todas las edades, cómo bailan y disfrutan de este carnaval. Este instrumento que estamos apreciando es el guajala, instrumento autóctono, hecho de cuerno de tono. ¡Suscríbete al canal! Así es Marcos, donde la diversión es contagiante. Esto es el barrio Limayla, que a su propio estilo celebra este precioso carnaval marqueño. Efectivamente, este es el barrio San Hilario. El barrio Limayla. Se nota que vienen celebrando desde muy temprano, pero igual la diversión continúa. ¡Gracias! 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 Aquí está el campeón del concurso, es el barrio Chaupi, haciendo su llegada a la plaza principal del distrito de Marco. Siguen celebrando su título con el trofeo en la mano. Este carnaval convoca a todo un pueblo. Como observamos en estas imágenes, personas adultas también no podían faltar a este atrevido y contagiante carnaval. Este es el barrio de San Isidro, Casacucho, no tiene miedo. La lluvia, esa ortiga se hace para las chicas, asean, griten, muy fuerte, zapateen, mejor. A ver, una probadita para las chicas. Chicas, asesas, 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 todos, asesas. Y los festejos y la alegría continúa, por supuesto, de todos los pobladores del distrito de Marco, considerado la capital folclórica del centro del Perú. Esta fue una tradición más de nuestro Perú. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Abri FRASAD, López... ¡Vá, viva! ¡Vourate! ¡V Interesting! ¡Vamos! ¡Vamosנ uniform de la gloria! ¡Gracias!